Me doy cuenta que lo mejor del amor Que es la parte más fina, que no compromete No permitiré que termine difícil creerlo Alza tus ojos, si acaso te importa Alcanzar una estrella y te mostraré un plan Y te explicaré que lo quiero para que me quieras Sabes que sin mí no vives Yo te amo tanto que es inútil Esto empezó fácil, que tú lo quieres continuar A ver bien el amor y el tiempo olvidé Y ahora pienso que salí de lo real Pero vuelto otra vez y ansioso de ser lo que quieras Alza tus ojos, si acaso te importa Alcanzar una estrella y te mostraré un plan Y te explicaré que lo quiero para que me quieras Sabes que sin mí no vives Yo te amo tanto que es inútil Alcanzar una estrella y te mostraré un plan Esto empezó fácil, que tú lo quieres continuar Que me quieras Revolve con la revancha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!